Ya lo hice Infa del Cielo, solamente por entrar, el ejemplar Lemp Point número 3, ahora sí todo prácticamente listo, y estas todas es el Sobbing Sobly State, momentos apenas para la parcial, allá van las contestoras, largadas para esta rescasa un poquitico E-Rider, y será que el último lugar en el del último puesto es Charlie King, por la parte interior rápidamente, Temp Splash, a tomar la punta, está atacando, el ejemplar Will to Shine, las dos, están desprendiéndose del resto del lote, el tercer puesto se está ubicando a la TIC por la parte central, ataca para el cuarto limpo del cielo con el ejemplar E-Rider, que está recuperado, y también se viene incorporando por la parte interior Lemp Point, está dominando el 10, el ejemplar número 10, Will to Shine, en el segundo puesto permanente Temp Splash, ataca para el tercer puesto el ejemplar Lemp Point, Temperado de la TIC, está pasando mejora por el cuarto con la cintura del suelo, en el cinturón puerto, a unos 100 largos, cuanto cerca que a la última curva, comina el chef, el ejemplar, el juez de la fiesta, ataca con fuerza, Demon Point, desde el fondo, se está obviendo con fuerza, y Ryder, cuando viene la última curva, el cielo bajó, el último, cuando viene ya los 350 finales, hay lucha por la primera ubicación, atacando, Demon Point, por la parte escala, la espera de la cinturón, Demon Point, Lovis, Thor, adelante, y Ryder, Demon Point, corre Muti también, la cinturón, los últimos metros, Lovis va dominando, y Ryder fuerte, por la parte exterior, para final, Lovis, Thor, y Ryder va a la cinturón, linda del cielo arriba, entre la cuarta última, la extracción absolutamente en coroa, para la limpa del cielo, lovis va a encontrar en la grana, y va séptima, novena, última, es un momento interesante allá en los 500, cuando pasó a dos, pero en la recta final fue incapaz de moverse, limpa del cielo, la victoria para Lord Thor, el segundo puesto para Ibi Ryder, que tuvo problemas en los primeros metros, tercera, la tinta número ocho, el cuarto puesto, hay fotografía entre el tres, y el diez del ejemplar de Winner, la reya, el equipo corto, llegó en el séptimo puesto, limpa del cielo, sexta, arribó, centa, spash, séptima, limpa del cielo, se ganó a tres, y la última del cielo, logrando la victoria, justamente sobre Ibi Ryder, una hija de Blue Cross. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!